Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Como siempre, un placer recibirlos a través de la señal de Telecristal, nuestra revista especial e informativa con la actualidad que usted necesita conocer del enfrentamiento a la COVID-19 en nuestro territorio. Tendremos, como siempre, los números que agradece nuestra población acerca de los casos diagnosticados al cierre del día de ayer. Tenemos a la doctora María Eugenia con las particularidades de la jornada y dos invitadas especiales también que se sumarán al diálogo en nuestro programa. Una pausa y ya entramos en materia noticiosa. Iniciamos con la actualidad que nos ofrece la página oficial en Facebook de la Dirección Provincial de Salud Pública, Laboratorio de Biología Molecular de la Ciudad Cubana de los Parques, que diagnosticó al cierre del día de ayer un total de 70 nuevos casos positivos a la COVID-19, 63 autóctonos y 7 importados. El acumulado general de orguineros contagiados desde el inicio de la enfermedad ya suman 60,366. Vamos a ver la distribución por cada uno de los territorios. La siguiente imagen, el municipio de Vánez continúa con la situación más compleja, 24 positivos. Área de salud Agustín Montes de Oca con 17 diagnosticados. Área de salud César Forné, 3, al igual que el área de salud Darío Calzadilla. Y el área de salud José Manuel Ricardo con un positivo a la enfermedad. Continuamos con el resto de los territorios. En la siguiente imagen, municipio de Jibara, 14 diagnosticados. Área de salud José Martín con 10 casos y área de salud José Ávila Serrano con 4. El municipio de Holguín con 14 positivos. Área de salud Mario Gutiérrez Ardaya, 3 diagnosticados. Al igual que las áreas de salud Julio Graves de Peralta y Ale Surquiola. El área de salud Pedro Díaz Cuello con 2 positivos. Vamos a ver el resto de las áreas de salud del municipio capital. Área de salud Manuel Díaz Legra con un caso. Al igual que el área de salud San Andrés y el área de salud Alcide Espino. El municipio de Mayarí con 5 diagnosticados. Del área de salud 26 de julio 3 pacientes. Y del área de salud Levisa un total de 12. El municipio de Cueto diagnostica a 4 personas con la enfermedad. Del área de salud Juan Manuel Paez Márquez. Todos son casos contactos de confirmados. Continuamos. Para reflejar el resto de los territorios. Municipio de Rafael Freire en el norte Holguinero con 3 casos. Del área de salud Mario Muñoz Monroy. Casos contactos de confirmados. Municipio Urbano Noris con 2 positivos. Del área de salud Manuel Fajardo Rivero. Municipio Calito García con un diagnosticado del área de salud Buenaventura. Y municipio de Cacocún un positivo del área de salud Rubén Batista Rubio. Continuamos con más informaciones para compartir con los amigos televidentes. Municipio de Antilla también un positivo del área de salud René Ramos Latour. Y municipio de Báguanos también con un diagnosticado del área de salud Rolando Ricardo Estrada. Se trata de un paciente contacto de confirmado. Vamos a ver el mapa para que usted tenga visibilidad de la diseminación de la enfermedad independientemente que disminuye los casos positivos. Pero los 14 territorios reportan casi todas las jornadas. En verde oscuro los territorios con la tasa de incidencia por 100 mil habitantes mayor. Aquí resalta el municipio de Vánez con 31.17. El municipio de Jibara con 19.92. Y el municipio de Cueto con 12.76. Seguimos. Vamos a más información para compartir con ustedes en este momento en la siguiente imagen de los amigos televidentes. Y usted puede apreciar otros datos que podemos compartir con nuestra gran teleaudiencia. Aquí está. Los focos activos en la provincia siguen disminuyendo. 263. Se mantiene un evento abierto en el municipio de Jibara. Los 14 territorios tienen focos activos a la COVID-19. Holguín disminuyendo. 123. Jibara 29. Váguanos 23. Vánez 17. Calicto García 16. Rafael Freire 15. Cacocún y Urbano Noris 8 cada uno. Saguadetano Mimoa 6 cada uno. Mayari 4. Cueto y Fran País 3 cada uno. Y el municipio de Antilla con dos focos activos. Vamos a ver los casos activos en la siguiente imagen. 583. Disminuye todos los días un poco más. Los niños ingresados confirmados también disminuyen. 20. De ellos cuatro menores de un año ingresados como sospechosos también. Muy inferior a lo que tuvimos hace meses atrás. 517. Embarazadas activas 10. Y puérperas activas 1. Los viajeros nacionales en vigilancia 21. Y viajeros extranjeros en vigilancia un total de 28. En la siguiente imagen vamos a ver los egresados. 148 personas regresaron a sus hogares con altas clínicas. Y ya se han recuperado en la provincia. Luego de padecer la enfermedad. 47.987 holguineros. Y en el año 2021 47.669. En estos momentos hay 59 personas ingresadas en las unidades de cuidados intensivos. Tanto graves como críticos por la COVID-19. Vacunación Agdala en la siguiente imagen. Para compartir con los amigos televidentes. Ya con primera dosis hay un total de 963.805 holguineros. Con segunda, 811.433. Y con el esquema completo, 596.460 holguineros. Más informaciones. Vamos a ver la siguiente imagen. Bueno, lamentablemente fallecieron ayer dos personas a causa de la enfermedad. Pertenecen a los municipios de Cueto y Baguano. Desde aquí transmitimos a sus familiares y amistades nuestras más sentidas condolencias. Continúe con nosotros. Es real y está entre nosotros. Nos toca ser responsables y disciplinados. Ser responsables hoy significa protegerte constantemente de forma correcta. Evitar tocar personas y superficies. No tocarte la boca, la nariz ni los ojos. No tocar lo que no es imprescindible. Ser disciplinados hoy significa mantenerte en casa el mayor tiempo posible. No exponerte ni exponer la vida de los otros. No estar donde no es necesario. Es real y está entre nosotros. Seamos responsables y disciplinados. Te cuidas tú, nos cuidamos todos. Y nos vamos a otros tópicos porque los trabajadores de la termoeléctrica de Felton en la provincia de Holguín laboran intensamente para evitar interrupciones a la población. Jordani Rodríguez Laurencio, amplía este tema. A raíz de la ocurrencia de una avería de grandes proporciones en el área de sala de máquinas, específicamente en el turbogrupo 1 de la termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Felton en octubre del 2016, quedó inhabilitada la operación de esa unidad. A partir de entonces, aquí todo comenzaría de cero. Montar una turbina moderna con todos sus equipos auxiliares fue la decisión de Cuba en aras de hacer más eficiente la generación eléctrica. Todo ello en medio de un complejo panorama. Pero la necesidad era mayor. Varios inconvenientes en medio de la inversión pusieron en tensión a la unión eléctrica. Uno de ellos fue el reto de recuperar las placas del condensador de vapor y reentubar el mismo. Con el lamentable inconveniente que estas placas llegaron con defecto de fabricación y nosotros tuvimos que recuperarlas por el costo que iba a tener y el tiempo que se iba a perder en el proyecto. De igual forma, al montar la turbina, el grupo de especialistas cubanos y extranjeros se percatan estaba a 40 milímetros por debajo del eje del generador. Ello implicaba rehacer el proyecto, el cual tuvo un costo inicial superior a los 2 millones de euros y un atraso entre 6 meses y un año. Logramos bajar el enaor con todos los requerimientos técnicos y el resultado ahí se puede apreciar en esa obra que quedó excelente. Hoy estamos rodando y sincronizando la turbina con unos valores de excelencia. Ese bloque es el segundo de mayor potencia unitaria en el país. Además de su ubicación estratégica, es quien asegura en gran medida la producción de níquel en el este de Holguín y otras industrias en la zona oriental. Con un presupuesto inicialmente de 75 millones de importación y 176 millones de pesos total, cerrando el 2020 con un monto total de 186 millones y luego del reordenamiento, la actualización del estudio, por los 400 millones de pesos totales. Ha sido para nosotros un orgullo y una satisfacción porque estar involucrado en la rehabilitación de este bloque tan importante para poder desarrollar e integrar y satisfacer las necesidades en cuanto al programa energético de nuestro país. Hemos trabajado en equipo y realmente todas las actividades enfrascadas en el proceso de montaje, de puesta en marcha, de prueba y tenemos que decir que los resultados son satisfactorios. La energía que producirá esta unidad en un año será de 1.537.4 gigawatts hora, lo cual es equivalente a utilizar 377.000 toneladas de petróleo crudo. De emplear esta generación combustibles diésel en otras tecnologías, o lo que es lo mismo, 338.000 toneladas de diésel anual, el gasto sería millonario. Hablamos de más de 900 toneladas diarias durante un año. Realmente estamos en presencia de una inversión muy importante para el país y esta inversión es de 260 megawatts con 238 gramos de consumo específico, gramos por kilowatt. Una turbina nueva con sus equipos auxiliares nuevos, en el caso de la caldera que es el generador de vapor, se le cambiaron las paredes de agua, los ventiladores de tiro colzado, todos los quemadores y los calentadores de aire regenerativo, prácticamente el corazón de la caldera. Estos bloques tienen una vida estimada de 30 años. Realmente el bloque anterior, antes de intervenirlo, tenía 21 años de operación. Ahora tenemos la garantía de tener un bloque por 30 años más de generación con crudo nacional. Una vez más se demuestra no existen imposibles, más aún si es en favor del pueblo. De Solguín, el camarógrafo Rafa Loramas y Jordanis Rodríguez Laurencio, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes, aquí está la información deportiva. Los bravos de Atlanta se coronaron campeones este martes de las grandes ligas de béisbol de Estados Unidos, al vencer 7 por 0 a los Astros de Houston en el sexto juego de la serie mundial. Esta es su primera aparición, el clásico de otoño desde 1999, cuando fueron derrotados por los entes de Nueva York. Los bravos consiguieron así la tercera corona de su historia y la primera desde 1995. La franquicia de Atlanta se impuso pese a tener el peor récord de todos los clasificados en la actual post-temporada, 88 y 73, pero los play-offs fueron borrón y cuenta nueva para los discípulos del manager Brian Sneaker, que ganaron 11 de sus 16 compromisos. Los bravos decidieron el partido en el tercer episodio a marcar tres carreras por jorrón del cubano Jorge Soler con dos hombres en circulación que hizo saltar del box al venezolano Luis García. En el quinto episodio pusieron el encuentro 6 por 0 por otro cuadrangular, en este caso de David Watson, con uno en base y luego doblete remolcador de Freddie Freeman con Soler en primera. En el séptimo inning marcaron la última con un vuelacerca solitario de Freeman, de ataque para el trabajo efectuado por el abridor de los bravos McFrit, que lanzó durante seis entradas sin carreras, le dieron solo cuatro indiscutibles y ponchó a seis rivales. Las palmas para el designado Jorge Soler, seleccionado MVP de la Serie Mundial, conectó tres honrones en esta última etapa, y para el cerrador Will Smith, pitcher que brilló en esa función durante toda la post-temporada. Y cinco peleadores cubanos buscarán este jueves asegurar la medalla de plata y su presencia en la final del sábado del Campeonato Mundial de Boxeo de Belgrado, capital de Serbia. Los criollos que intentarán cambiar el color de su presencia bronceada son Osbel Caballero en los 57 kilogramos, Andy Cruz en los 63,5, Yuenis Hernández de los 75, Erich Ruiz en los 86 y Julio César La Cruz en los 92. El debutante en estas líneas Caballero enfrentará al kazajo Serit Temirchanov, Andy tendrá en la esquina opuesta al armenio Havanes Baklov, y el también principiante Yuenis rivalizará con el italiano Salvatore Cavallaro. Por último, en esta ronda de semifinales, el bisueño Erich Ruiz se la verá con Lorenzo Alfonso, un cubano nacionalizado en Azerbaiyán, y el doble titular olímpico y cuádruple campeón mundial de la Cruz peleará con el uzbeco Madillar Zaydiakimov. El plantel entrenado por Rolando Acebala Archiva, 21 triunfos en 64 salidas, y ya dejó detrás el número de preseas conseguido en la versión anterior de Catarimburgo 2019, en la que cosechó una de cada color. Los boxeadores criollos eliminados de la competencia son Lázaro Álvarez en 60, Roniel Iglesias en 71, y Kevin Brown en los 67 kilogramos. Ha sido la información deportiva, tengan ustedes muy buenas tardes. Estará parcialmente nublado en la madrugada y primeras horas de la mañana, con nublados ocasionales y aisladas precipitaciones ligeras en localidades costeras. En el resto del cielo, parcialmente nublado. En la tarde habrá sol y algunas nubes y se nublará hacia el extremo oeste de la provincia, con aislados chubascos y lluvias hasta el anochecer. Las temperaturas mínimas al amanecer estarán cercanas a los 17 grados Celsius en las montañas, y entre 22 y 25 grados Celsius en el resto del área. Los valores máximos de temperatura en la tarde estarán entre los 28 y 31 grados Celsius. Los vientos soplarán del nordeste al este entre 5 y 20 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todo nuestro litoral. Bueno, vamos al primer momento de diálogo en nuestra revista especial, y se encuentran con nosotros la doctora Niuris Ricardo Díaz, quien es profesora auxiliar de la Facultad de Ciencias Médicas, además es psiquiatra de profesión. Buenas tardes. También se encuentra con nosotros la máster en Ciencias Aymara Solista-Ragó, especialista en Psicología del equipo técnico asesor de la Dirección Provincial de Educación. Buenas tardes. Vamos a conversar primeramente con la doctora Niuris, porque sé que la carrera de psiquiatría de adulto mayor está en el proceso de acreditación, un importante proceso. Háblanos un poco de este tema. Sí, buenas tardes y muchas gracias por la posibilidad de poder brindarle información a la población acerca de lo que está ocurriendo con la especialidad de psiquiatría de adulto en estos momentos. Nuestra especialidad es una especialidad clínica que se encarga de estudiar los procesos del pensamiento y de los trastornos mentales y del comportamiento en los seres humanos. En estos momentos nuestra especialidad está siendo evaluada por la Junta Nacional de Acreditación. Esto quiere decir que estamos siendo sometidos a un proceso de evaluación externo donde se evalúa el claustro de profesores, o sea, la preparación académica y científica del claustro de profesores, teniendo en cuenta indicadores como la calidad de la docencia que se brinda, la calidad de la investigación, las publicaciones de artículos científicos que se realizan por el claustro de profesores. Este claustro de profesores, propiamente dicho, está conformado por 14 especialistas, los cuales tienen una alta preparación científica. Además de los profesores, se evalúan a los estudiantes, o sea, en este proceso, los estudiantes y egresados de la especialidad de psiquiatría también están siendo evaluados para ver la calidad del proceso docente investigativo que se realiza en la Universidad Médica de Holguín. Nosotros contamos con seis escenarios de formación. Para ello tenemos el Hospital Psiquiátrico de Holguín como principal escenario, el Departamento de Salud Mental Municipal de Holguín, los hospitales generales clínico quirúrgico, Lucia Íñiguez, el Hospital Pediátrico y el Hospital Lenin, entre otros, como por ejemplo la Clínica Internacional Villaco Calquinque. Nosotros en este proceso de años, o sea, la especialidad tiene más de 40 años en la formación de especialistas con 122 graduados que actualmente en la provincia ejercen sus funciones 86 especialistas, de ellos 54 en la atención primaria de salud y 32 en la atención secundaria. O sea, nosotros consideramos que en el día de mañana, este proceso que ha durado desde el día 26 de octubre hasta el 4 de noviembre, consideramos que seamos acreditados por esta Junta Nacional en el día de mañana. Bueno, espero que tengan excelentes resultados en este proceso de acreditación. Bueno, vamos a dialogar también con la Máster en Ciencias Aymara Solís Tarragó, de la Dirección Provincial de Educación, donde se está haciendo un buen trabajo, un trabajo riguroso a raíz de la reapertura del curso escolar, el trabajo psicopedagógico con profesores y estudiantes que padecieron la COVID-19. Todos sabemos, háblos un poco de este trabajo. Sí, muchísimas gracias, buenas tardes para todos y bueno, gracias por la oportunidad de estar acá con ustedes. Desde la Dirección Provincial de Educación se está haciendo, se ha hecho el estudio para los convalescientes con la COVID-19 de conjunto con la Dirección Provincial de Salud Pública desde el primer evento que surgió en el 2020. Se hicieron investigaciones, se aplicaron test psicológicos buscando secuelas psicológicas post-COVID. Se hizo un segundo estudio y ahora con la apertura del reinicio del curso escolar, bueno, pues estamos inmersos precisamente en los resultados que arrojaron estos estudios. Por lo tanto, se determinó hacer una capacitación con toda la estructura de la Dirección Provincial de Educación sobre las secuelas neuropsicológicas de la COVID, cómo identificar a estos niños, también a nuestros docentes, porque tenemos unos cuantos docentes convalescientes dentro de nuestras instituciones. Y esta misma capacitación también se le dio a todos los psicopedagogos de los centros escolares que tenemos en la provincia, ya en la provincia, porque bueno, en los demás municipios también se hizo. Se incluyó dentro del diagnóstico inicial test psicológicos para explorar el área afectiva y ver el nivel de daño que tenemos en estos momentos, tanto en los niños como en nuestros docentes, porque también se puso, se incluyeron test psicológicos para nuestros docentes. Y finalmente hicimos un documento metodológico con elementos caracterizadores que complementaron las caracterizaciones que se le hacen a todos nuestros niños, adolescentes y jóvenes, específicamente en el aspecto de la salud y teniendo en cuenta los síntomas de la COVID. Ya aquí sí síntomas clínicos y síntomas psicológicos, no solamente los psicológicos de la capacitación. Estos elementos caracterizadores también se crearon para docentes, los docentes convalescientes y para las familias de nuestros niños también. Creo que es un importante proceso que se lleve a cabo. Agradecer la presencia de las dos en el estudio y bueno, éxitos en estas tareas tan importantes que están ejecutando, tanto desde el punto de vista psiquiátrico como psicopedagógico en los estudiantes y también en los adultos. Nosotros seguimos con nuestra revista especial. Una pausa y enseguida regresamos. ¿Por qué es importante vacunarse? Es una medida a incorporar para la prevención del COVID-19, así como también ventilar espacios, el uso de mascarillas, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento físico. Las vacunas para la prevención del COVID-19 utilizan distintas técnicas ya probadas en otras anteriores seguras y efectivas, ya que disminuye la posibilidad de entrar en cuadro grave y riesgo de muerte. Las vacunas para prevenir el COVID-19 en Cuba constituyen un sólido esfuerzo conjunto del Instituto Finlay de Vacunas y otras instituciones científicas y se han desarrollado con rapidez debido a la vasta experiencia en esta área farmacológica. Estar vacunado es también un acto de solidaridad con tus seres queridos y con la población en general. Continuamos en el set de la revista especial. Está con nosotros también la doctora María Eugenia Escobar Pérez, especialista de segundo grado en higiene y epidemiología, profesora consultante de la Universidad de Ciencias Médicas. Buenas tardes. Buenas tardes. Siguen disminuyendo los casos positivos en la provincia de Holguín, así como otros datos de intereses de la pandemia que los tuvimos bien elevados hace alrededor de un mes y medio. Sí, sigue disminuyendo como debe ser la provincia completamente, pero sí hay algunos territorios que están por encima todavía. El día hoy, tú bien lo dijiste, Vanes y Varas y Holguín son los que mayores cifras tienen, pero todos los municipios, excepto Saguamó y Frampaí, han presentado casos en el día. Es decir, hay diseminación, hay peligro. El virus está ahí, que hay algunas personas que piensan que el virus ya se fue, el virus no se ha ido. Él está arrinconado esperando la oportunidad que se le dé. Y es lo que me preocupa. Dos fallecidos en el día, pero ya acumulamos tres y la letalidad está en 2,01. La letalidad de Holguín sigue siendo una de las letalidades más elevadas que tiene, y hoy de los cuatro fallecidos, dos eran nuestros, es del 50%. En los últimos 15 días, la epidemia está centrada en los últimos 15 días en Vanes, Vágonos y Varas, con prácticamente el 60% de todos los casos reportados. En los últimos 15 días, que fueron alrededor de 2.045 casos, más de la mitad de los casos corresponden a esos tres municipios. Si ustedes controlan esos tres municipios, la situación disminuye. Ahora, ¿qué tenemos que hacer ahora que estamos en una etapa final de golpear, de arrinconar, para lograr mantenernos con cifras bajas? Y porque Holguín está en la tercera posición con relación al resto de las provincias. Tenemos todavía, dentro del país siempre van a decir que va bajando indudablemente, pero estamos ahí en esa problemática. La vacunación hay que asistir al vacunatorio, sea como sea. La vacuna se ha demostrado que el descenso y la disminución de la mortalidad y de los críticos y los graves, no hay otra cosa que no es la vacuna. Es la vacuna, precisamente. ¿Hay vacuna china en Holguín? Hay vacuna china en Holguín, que no tiene timerosal. Se están aplicando, ya eso se utilizó también en Cienfuegos hace una temporada, no sé si ustedes recuerdan, cuando empezó el incremento de Cienfuegos, se empezó a intervenir con la China y también dio resultado. Hay que vacunarse, con la vacuna que tengamos, hay que vacunarse. Hay que hacerlo porque eso es lo que va a completar la situación y el comportamiento de las personas. Si el comportamiento sigue inadecuado, como lo estoy viendo, que veo mucha movilidad, veo personas que no usan el lanzo buco, eso va a poder en algún momento ocasionar un incremento, que es lo que no queremos. Porque fíjense cuántos focos tenemos activos. Holguín tiene prácticamente más de la mitad de los focos que tiene y Holguín es un territorio que a mí me preocupa porque es quien decide, quien define la provincia. Hay que vacunarse y hay que asistir al médico. Hay que hacer, extremar las medidas que siempre hemos hablado desde que empezó la pandemia. Ahora hay que extremar con todo lo que hay que hacer. Rastrear los contactos, los positivos, los contactos de positivos, todo, todo, todo. Hay que tener síntomas, por muy ligero que sea el síntoma, porque se sabe que la vacuna modifica un poco la sintomatología, hay que ir, que es el momento de golpear, para que no tener otra situación peor en otro momento. También tenemos situación con el dengue. Con el dengue, que son dos virus diferentes que los dos hacen daño. Se empiezan a abrir más, se empiezan a abrir las escuelas con el peligro que puede conllevar si las personas no cuidan a esos niños, hay que cuidarlos. Esos niños van a estar con dos dosis hasta el momento cuando empiecen para completar. Acuérdense que después que se pone la tercera vacuna, los padres tienen que extremar, los niños tienen que ir con nasobuco, tienen que higienizarse las manos y cumplir con todas las medidas. Si no, podríamos tener en algún momento un incremento. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Como siempre, mañana la tendremos aquí en nuestro programa para compartir otros aspectos del enfrentamiento a la COVID-19 en nuestro territorio. Ya no tenemos tiempo para más. Nos vamos a despedir en nuestro espacio. Así que muchísimas gracias a todos por estar en la sintonía. Cuídese mucho, use el nasobuco y también cumpla todas las medidas. Mañana la cita a las 5 y 30 de la tarde en otra emisión de la Revista Especial. ¡Gracias!